Estamos hoy de fiesta, gozémonos hermanos, dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos Olvidemos rencores, todo será amistad, es día de reposito, es día de libertad Y estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y estamos sentados a la mesa, y es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Y estamos todos reunidos, el Padre aquí nos juntó Para llenarnos del gozo, desde el cielo mando Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y el que no se prepare Con él no irá para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Cuando Cristo venga en gloria Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Yo no me quedo Me voy con él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo Me voy con él A la Nueva Jerusalén Tú te vas, yo también A la Nueva Jerusalén Tú te vas, yo también A la Nueva Jerusalén Si esta tierra Arquera el fuego ¿A dónde iremos? A morar Yo iré Yo iré Con Jesús Allá morar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la Patria Celestial A morar con Jesucristo Por la Eternidad Y luego nos iremos A la Patria Celestial A morar con Jesucristo Por la Eternidad Él es mi rey Por eso yo le canto Él es mi rey No hay nadie como él Cada día A la balsa yo le canto Aleluya Él es mi rey Él es mi rey Por eso yo le canto Él es mi rey No hay nadie como él No hay nadie como él Cada día A la balsa yo le canto Aleluya Él es mi rey Paséate Nazare No Nazare No paséate Paséate Nazare No Nazare No paséate Y ese gris Él es mi rey Y ese gris Él es mi rey Él es mi rey Porque fue él Que me salvó Cómo corre el río Cómo corre el río Cómo corre el río Cómo corre el río En todo mi ser Cómo corre el río Como corren ríos, como corren ríos en todo mi ser Como ríos de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo adentro, confirme, confirme, se llama mierda Iré y tú salta en este momento, oh Como ríos de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo adentro, confirme, confirme, se llama mierda Iré y tú salta en este momento, oh Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Y hoy Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Amén, aleluya, santo es Dios